¡Gracias! 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 ¡La primera! ¡La primera pezcache es chiquito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso me gusta mucho! ¡Engantado! ¡Sentir solo un golpe en seco! ¡Que te paren el spinner en seco es muy chido! Con los Swimbytes es más o menos igual Este es Pikachu De accesible y digo, sí, está algo retiradón pero vale la pena, vale la pena vengase un fin de semana un viernes, un puentecito que tenga oportunidad, vengase aquí a Picachos a llenar de lubines usted puede llegar aquí al 8 la vi la vi que salió del palo una flaquita estás enojada la curiosa que estaba viendo el vecino aquí están en la punta aquí están en la punta aquí están en la punta ah bueno con un bengala otra punta la verdad es que venía a Picachos y perder la oportunidad de pescar con Jake pues no aquí es muy sencillo pues lo estamos como pichando en el tronco el principal árbol de gestor esto es bueno, está mejor enojona te enojona una larguchona de Picachos venganse a Picachos amigos del centro de México vengan a conocer Picachos la verdad esta ocasión nosotros no vamos a entrar en embarcación así que aquí el lodge nada más nos cobra 70 pesos por botar kayak entonces está increíble de accesible y digo si está algo retiradón pero vale la pena vale la pena vengase un fin de semana un viernes un puentecito que tenga oportunidad vengase aquí a Picachos a llenar de lubrines